¿Sí? ¿Cómo existen? Bueno, pues, primero de todo muchas gracias a todos por venir, la verdad es que estábamos muy ilusionados por el primer día que la española fue nosotros este torneo, es un gran evento para nosotros, estamos bastante ilusionados, muy nerviosos, porque todos se va bien, que hemos llegado a todo el mundo, y también muchas gracias a esta distribución de aquí, como estábamos en esta semana, con todo. Y, bueno, no paramos y esperemos que el viernes, cuando arranquemos, pues solo un momento entre el club, como nos estamos dejando de bonito, de ambientazo, de todo preparado. ¿Mucha gente? Sí, la verdad que sí, porque son más de 500 jugadores, acompañantes, gente de aquí de Mallorca y de Baleares, incluso, que van a venir a ver a nuestra selección, y la verdad que sí, muchas gracias. Así que trabajamos, porque todavía te quedan 10 más sobras, y hay que ponernos todos juntos. Gracias. Y estábamos ansiosos de esperarle a ella, porque claro, era muy importante para nosotros, no solamente como jugadoras, sino como personaje también, como ahora conocen, del mundo del tenis, ya las enamoraron de una paleta, y está con nosotros, y nuestra selección, que mejor que pueda representar a Baleares, una jugadora como esa, con el caché, la presencia, la estimulación que da, por su conveniencia. Y pido por favor a Nuria Lleguentera, que va a estar pasando, que va a ser una de las jugadoras emblemas de la selección. ¿Nuria? Bueno, Nuria, le dije mucho porque no era esa mentira. Siempre me han desagudado. He venido con la de Cuba ahora, que está parlando las manos. Nada, pues aquí estamos con ganas, con las capis. El capi, aquí, todo sé, ¿no? Bueno, estamos con mucha ilusión, creemos que tenemos buen equipo, porque no subir a primera, vamos a traer a toda la afición posible, nosotras estamos con muchísimo ganas, pero el equipo ha estado entrenando, y yo he hecho lo que he comido, porque el trabajo, la verdad, que hay un poco de uno. Pero, bueno, estoy con ganas de jugar. Está claro que mi primer deporte es el tenis, es padre viene después, pero al ser de raqueta, su deporte, pues, que me ha enganchado, y veo que va a llegar a una afición loca. Entonces, creo que el campeonato va a ser muy bien. Aparte, va a haber mucha gente presente, la va a estar animando, vos decías recién, la posibilidad de que pueda estar la gente animando, y damos ese favor, ese tipo a favor, que va a ser el público de Baleares, animando a la selección de Baleares. Sí, claro, aquí cualquier campeonato que se hace, ya sea un equipo federado, o un gente de Baleares, siempre hay mucha expectación, y al formar Baleares, pues, seguramente va a haber más, y tanto el equipo masculino como el femenino, pues, se ha estado preparando, y ha estado haciendo concentraciones y entrenamientos, y yo creo que todo el mundo está junto. Así que ha dado lo todo. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, por supuesto, otra persona muy importante en el desarroso de este evento es Paco Salles, Francisco Salles, Paco, para los amigos, para nuestra familia, y como presidente de la Federación de las Cielas Baleares, al cual le doy vos también, porque estáis haciendo un gran trabajo también, conjuntamente con el programa de Baleares, y todo, 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 todo. Así que, Paco, por favor, a ti no te voy a preguntar nada, porque no sé que te voy a decir. No, yo sí, si me permites, en primer lugar, me gustaría agradecer a la Federación Española la confianza que ha depositado en la Federación Baleares para la organización junto con Palma Padel de este campeonato de España. Creo que es la primera vez que una federación autonómica hace un evento de este calibre, organiza un evento de este calibre, y, bueno, lo estamos organizando todo para estar a la altura del evento. Quiero destacar, sobre todo, el extraordinario trabajo que se está haciendo desde el club, desde Palma Padel llevan, desde enero, desde el día siguiente de la adjudicación del torneo, que tuvimos la primera reunión, trabajando muy duro, semana tras semana, para que este evento esté a la altura del campeonato de España, y estoy seguro y convencido que así será. Luego, quiero también agradecer la ayuda que tenemos, ayuda institucional que tenemos siempre del Ayuntamiento, del Consejo de Mallorca, del Gobierno, obviamente de todos los patrocinadores y colaboradores, que sin ellos sería totalmente imposible que este campeonato de España se llevara a un vuelo, que creo que será así. Me gustaría hacer un apunte especial sobre mi cuerpo técnico, que están aquí representados, Tommy, Meli, Atarria, Carlos, que llevan trabajando igual mucho tiempo, es una responsabilidad añadida este año tener que jugar aquí en nuestra tierra, pero estoy seguro que van a hacer un papelón, que van a estar a la altura de las circunstancias. Y, por último, me gustaría referirme a toda la gente que juega Padre en Baleares, en la isla de Mallorca, a todos los que aman este deporte, decirles que, por favor, no desaprovechen la oportunidad de venir a Padre Padre esta semana, porque van a vivir un campeonato, van a vivir un torneo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que han visto hasta ahora, ni World Padre el Tour, me refiero en el ambiente, ni World Padre el Tour, ni campeonato de Baleares, y nada, este es un campeonato muy especial, en el que la tierra se haga muy dentro, y espero que no desaprovechen la oportunidad de estar con nosotros. Espero que te acerque, espero que te acerque. Bueno, gracias Paco, y bueno, si decíamos que la Federación Baleares está haciendo un arduo trabajo para llevar esto adelante, por supuesto, la Federación Española, que es la líder en esto, ha sido la que ha escogido a Baleares como sede para realizar este torneo, este campeonato, perdón, de España de Baleares y Selecciones Autonómicas Veteranas, y voy a dar la palabra a Ramón Borcillo, en la presentación de la Federación Española del Baleares, para que pueda estar con nosotros. Bueno, gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos por la presencia, otra gracias a Susana por acogerme hoy en la casa, y sobre todo por la política que se han quedado en este tipo de campeonato de pruebas, y por lo que sería fácil y posible. Bueno, cuando la Federación Española recibimos con diferentes ofertas para celebrar este campeonato, pues la oferta que recibimos de la más paga que la de la Federación Baleares, es decir, muy bien hecha, muy bien estructurada, muy bien fundamentada, y dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Nunca salimos, parece que, de la península. Vamos a ver, tengo que llevar el campeonato, tengo unas pruebas en todos sitios, de hecho, se ha conocido en Ángel, se ha conocido en Celta, y cualquier que me lleve a este a la Baleares, y ahí estamos, sabiendo que va a ser un campeonato de éxito profundo, sé que estoy trabajando muy duro, y con Pablo he hablado mucho de los últimos meses, y sé que estoy haciendo muy bien, y también quiero echar la razón para decir que si venimos seguidamente, porque la Federación Baleares de la Federación, la Federación que hace tres años tenía 1.300 licencias, hoy tiene 2.600 licencias, ha doblado licencias, también se os digo que ya en el año, mantener el número de licencias es difícil, ya han empezado a doblarlo, esto, en la razón, es un trabajo muy bien hecho, y han de ser reconocido visiblemente, y sea suerte por los pacientes infantiles, que eran el mejor, no lo olvidemos en que no se va a hacer. Y bueno, yo por último, una de las principales colaboraciones, que sin su labor, sin su apoyo, tampoco podría llevarse a la del torneo, que decía Ramón, el hecho de la insinibilidad, a veces perjudica mucho a la hora de decidir, y este año la apuesta que ha hecho la Federación es muy importante, pero sin el apoyo de las instituciones que no se podría llevar a cabo, por eso quiero dar la palabra de la Federación de San Ramón, al Cable de Educación y Deportes del Centro de Palma, y el siguiente también por estar con nosotros de compañera. Muchas gracias, yo desde el Centro de Educación y Deportes del Palma, a dar la bienvenida, estamos muy orgullosos, de poder contar como un campeón tan importante, en esta ciudad, y queremos que toda la gente que viene aquí, pueda disfrutar un poco también, de ser emocionante magnífica, para el deporte, para la cultura, para muchísimas cosas. El padel es un deporte cada vez más en auge, el presidente lo va a agradecer, cada vez más gente juega al padel, y encima de este fin de semana, pues tenemos la oportunidad de ver grandes figuras de aquí, como es la unidad de pestera, con el chisco más fuerte, y podremos disfrutarlo de su arte, de su talento, y de su esfuerzo. Me gustaría también destacar, que es una iniciativa que apuesta fuerte por la mujer, que nosotros ya sabes que tenemos en nuestro programa, nuestro proyecto Palma, nosotras siempre intentamos, y el padre es especialmente uno de nuestros deportes, que apuesta mucho por esto, por tanto, estamos muy contentos, separando los equipos masculinos y femeninos, y por tanto, pues totalmente bienvenido. Bueno, dar las gracias, se viene en trinta a todos los que hagan paz en posible, que estemos este fin de semana, disfrutando de este mente, a la Federación Balear, a la Federación Española, a Padre Palma, y invitar a todos los ciudadanos, que tengan un disfrutable espectáculo, pues para eso, para que disfrutaran un máximo, y que llenemos las pistas del marco. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, y bienvenidas. Bueno, ahora vamos a hacer la foto oficial, donde nos presenta utilidades, también con un corto género, alguno del medio no quiere hacer alguna pregunta, supongo que es correcto, a ver que no hay carretas, si quieren aprovechar ahora, y si no, igual lo pueden coger de forma individual, pasamos directamente entonces, a la foto de familia, muchas gracias a todos, por estar con nosotros, y acompañándonos este día, para nosotros un placer, los esperamos desde el viernes, sábado y domingo, en vano a la madre, y alentando a nuestra selección, a no ser que haya alguno de otra selección, que también, pero si somos todos de las diarias, tenemos que estar aquí para mí, gracias. 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 Gracias.